Encuentro en el centro poblado de Puerto Pizana, margen izquierda del río Guayaga. La balsa acaba de cruzar bajo su plataforma y va a hacer el desembarque del ómnibus Propesa. Es así como se vive día a día el tránsito vehicular liviano y pesado aquí en Puerto Pizana. Estamos en el segundo embarcadero, el segundo puerto del río, porque más arriba hay otro puerto. Hay otro puerto que también la balsa ya está desembarcando. De tal manera que hay tres puertos con puente hacia arriba y hacia abajo hay dos. Y pues la balsa, esta balsa, espera que venga otro carro. Ya sale Propesa y con la misma va a entrar otro carro y todas las personas que vemos caminando aquí que se van, justamente son los pasajeros del ómnibus Propesa. Son las personas que no han querido quedarse en el ómnibus. Hay personas que prefieren permanecer en el ómnibus o también hay personas que quieren bajar y adelantan y cruzan por el puente. Cruzan por el puente y vienen aquí a esperar al ómnibus mientras cruzan la balsa. Pero ya salió Propesa hacia la pista, a la carotera Fernando Belón de Terry y un camión grande. Vamos a ver, sí, un camión grande está ingresando nuevamente, está ingresando ya al puerto para que, pues, suba a la balsa. Suba a la balsa y acaba de llegar. Mientras tanto, un camión más grande, un trailer, este es un trailer, un trailer, y allá hay otro trailer que ya se estaciona, se cuadra ahí, hasta que este carro sea trasladado al otro lado del río, margen derecha, y regrese con otro carro acá y recién para que pueda subir. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, así es, gente de Mamamarca, nos encontramos aquí, está procediendo a ingresar el ómnibus, el trailer, perdón, el trailer, a la balsa. Ya prácticamente está en la balsa, ahora va a proceder a levantar, ya sueltan las cadenas, sueltan las cadenas, levantan la compuerta y la balsa se va, la balsa se va, llevando al trailer al otro extremo, allá cuadradan, y las balsas, pues, están aguas arriba, aguas abajo, aguas abajo, al frente, vemos, a ver, tres, cuatro, cinco, seis, seis balsas estacionadas, bajo el puente hay uno, aquí un poquito más abajo en el embarcadero, hay otro que está allá, ya cargó a un camión también, y así están las balsas, aquí arriba, en el puerto de arriba, hay uno que no se ve, la vegetación ataja, no se ve, pero ahí están, ahí están las balsas trabajando, ahí pasa un volquete, pero ese volquete, bueno, está trabajando, no va a cruzar el río, va a estacionarse por ahí, o está, en todo caso, entrando al río Michojo, a la cantera. Lo que podemos comentarles, amigos oyentes, amigos televidentes de Hablemos del Campo, amigos de Radio Noticias Emanuel, y a amigos de Real Noticias Emanuel.